Bienvenidos a Sintesis Televisión, como siempre es un placer que nos acompañe en este espacio informativo. Mi nombre es Ana Estrada y a continuación le presento la información más importante generada hasta este momento. Presentan la antología Himno a Chiapas. Más espacios navideños fortalecen la convivencia familiar. En el Congreso del Estado se presentó la antología Himno a Chiapas, una compilación del licenciado José Luis Castro, cronista de la ciudad. Todos los detalles en la siguiente nota. El Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Educación y Cultura, en colaboración con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, presentaron la antología El Himno a Chiapas, una compilación de José Luis Castro, cronista de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Al respecto, el diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Chiapaneco, indicó que la presentación se realiza en el marco de los 100 años de la creación del Himno a Chiapas. Habiendo recorrido el texto que nos convoca, no me puedo exceder en esta reflexión, pero diré que he encontrado una antología perfecta de una historia que ha plasmado este gran libro conmigrativo del primer centenario de la creación de Dima Chiapas. El contenido inaugura una serie de actos y de presencias de una concentración de escritos que hacen revivir nuestras raíces como chiapanecos. Con esta reciente publicación, en el que hay grandes aportaciones, sobre todo de datos, de relevancia y de mucha importancia de nuestra historia como chiapanecos. Fernando Castellanos Calimayor agregó que la composición del Himno a Chiapas fue un llamado de unión y paz entre los chiapanecos, por ello reconoció a quienes trabajaron por hacer la recopilación de esta importante historia de Chiapas. Por su parte, Juan Carlos Calimayor Franco, director de Coneculta, resaltó la importancia de conocer la historia de nuestro Estado e indicó. Gracias en el apoyo del gobierno por tener vigente la historia de nuestro Estado, por la importancia que esto representa y por que se propone los chiapanecos, más allá de las ceremonias cívicas, pues la profundidad de los conocimientos históricos que nos permite, conociendo el pasado, saber nuestros presentes. En el evento estuvieron presentes como panelistas los escritores Mario Nanda Llapa, Federico Álvarez del Toro, Antonio Suar, José Luis Castro y el maestro Chema Jiménez, promotor del Himno a Chiapas. Con imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada. En el Parque Bicentenario se abrieron más espacios navideños para fortalecer la convivencia familiar. Todos los detalles con mi compañera Mariana Salinas. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, inauguró el pasado 14 de diciembre las atracciones navideñas que se instalaron en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, donde las familias chiapanecas y visitantes podrán disfrutar de dichos atractivos en la víspera de las fiestas decembrinas. Acompañado de Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, el gobernador encendió el tradicional árbol de Navidad y compartió con los asistentes la apertura de la pista de hielo, el tobogán y las villas navideñas como una opción de esparcimiento familiar. La pista de hielo tiene una medida de 40 metros de largo y 20 metros de ancho, supervisadas por instructores que brindan cuidado y apoyo a los usuarios para que puedan disfrutar de manera libre y adecuada las actividades presentadas. Cabe mencionar que los fines de semana promoverán partidos de hockey. Asimismo, dentro de las villas navideñas los niños podrán realizar actividades culturales y tener acceso de manera gratuita al tren que les brindará un recorrido por los diversos atractivos. De esta forma, Manuel Velasco Cuello continúa brindando a los ciudadanos lugares de sano esparcimiento en el marco de las fiestas navideñas, fomentando la convivencia familiar y el fortalecimiento de las tradiciones. La instalación de dichas actividades estará hasta el 7 de enero del 2014 con un horario de 12 del día a 10 de la noche. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. Esto ha sido todo en este espacio informativo. Lo invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales, ya que adquiera el semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión no hay libertad.